Música Constructoras de Jalisco recibieron el Premio Anual de Infraestructura Física Educativa 2012 por la edificación de escuelas en municipios del estado de todos los niveles educativos. El reconocimiento lo entregó la Secretaría de Educación a través del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas, CAPES. Luego de la entrega de premios, el vicerrector académico de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, describió las características que deben tener las escuelas en Jalisco. Lugares que reúnan las condiciones higiénicas, ambientales y de seguridad adecuadas para facilitar su desarrollo y el ejercicio de sus capacidades intelectuales, así como de su creatividad, para potenciar al máximo su aprendizaje. Lugares que reúnan las condiciones higiénicas, ambientales y de seguridad adecuadas para facilitar su desarrollo